Y ahora sí A bailar Beléncita Laizú Belén de Ojitos Café Belén de Ojitos Café Si tú me ligeras esa mirada Lo que pasaría después Lo que pasaría después Es que yo contigo si me casaba Belén de Ojitos Café Belén de Ojitos Café Si tú me ligeras esa mirada Lo que pasaría después Lo que pasaría después Es que yo contigo si me casaba Ay mi Belén Mi Beléncita Yo por tu amor Ay mi Belén Ay mi Belén Mi Beléncita Yo por tu amor Ay mi Belén Sabor Y allá en Hermita Esteban Rodríguez Ojitos Café Ojitos Café Yo por tu amor Belén de Ojitos Café Ay mi Belén Ay mi Belén Mi Beléncita Yo por tu amor Ay mi Beléncita Puro amor Puro amor Con el grupo De un abrazo Azul Música Música